Unión Española, Universidad de Chile, estaremos viendo el gol y las mejores jugadas. La Unión formó con Tornacioli, Villagra, Rocco, Mañasco, Ramírez, González, Vecchio, Núñez, Aránguez, Frías y Uribe. A la U le tocó jugar con el uniforme completamente blanco, ya entiendo, somos visitados y aparte el pantalón de la Unión es azul. No iría yo completamente blanco, he seguido con la camiseta azul y el pantalón blanco quizás. Se hubiese visto raro, pero es que se ve mucho peor ir de todo blanco. Por razones obvias, entenderán ustedes, no hace falta decir por qué. Ir de blanco completo no me gusta, la verdad. Para mí, primera equipación azul, la segunda roja y como tercera preséntate con una blanca. O como cuarta, pero no sé, no soy partidario de ir completamente de blanco, no. La U salió a la cancha con Castellón, Calderón, Saldivia, Retamal, Díaz, Poblete, Morales, Ormazabal, Guerrero, Guerra y Ellea Fernández. Acá obviamente los cambios son que entró Retamal y Guerra. Obviamente el Chorri estaba lesionado y Tapia se dice que es porque llegó tarde al entrenamiento. Problemas indisciplinas se dice, pero bueno. Bueno, siento que no jugó mal Retamal, no lo hizo. Hizo un partido correcto, obviamente no fue de las figuras. Para mí las figuras del campeonato son Morales, Ormazabal. Díaz por ahí perdió un par de pelotas, no jugó mal. Poblete también, Guerrero, lo que es la dupla Guerrero-Ormazabal. Tienen un muy buen stande, tienen una muy buena complicidad, se entienden excelente. Siento que esa complicidad no se representa en Morales-Lea. El Lea un poco más desordenado, pero lo que es Guerrero-Ormazabal se entienden perfecto. Y el Nico Guerra, para qué hablar. O sea, para mí Nico Guerra no debería estar ni en la U. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo. O sea, no ha hecho nada en la U. Bueno, el partido pasado hizo un gol, pero es porque Morales lo dejó solo. O sea, recorrió toda la cancha para dejarlo solo. Salió por Pons. Creo que Pons, en los minutos que jugó, hizo más que Nico Guerra. No sé, no sé. Nico Guerra, para mí, es un... No debería ser ni el cuarto ni el quinto delantero. Yo he preferido que hubiese sido el Lea ahí y el Asadi en vez del Lea. O algo así. O Pons. O haber metido, como le digo, a Asadi, pero el Nico Guerra no. Acaba una jugada en la que Poblete la pierde. La entrega mal. No jugó un mal partido Poblete, pero lo que es Díaz-Poblete. Y tuvieron un par de jugadas en que se equivocaron. Pero fue de lo poco que hubo en el primer tiempo. Creo que el primer tiempo estuvo más caliente, si se puede decir. Más friccionado. Hubieron muchas tarjetas amarillas. Y eso. Fue como mucho pleito. Fue un partido trabado en el primer tiempo. En realidad, en todo el partido. Fue un partido muy trabado. Muy trabado. La Unión también no jugó mal partido. No jugó mal partido la Unión. Pero acá es una falla de Poblete. Gracias a Dios, el jugador acá, no recuerdo qué jugador era, no vio el compañero que tenía atrás. Porque probablemente hubiese terminado un gol. Acá el gol de Guerrero. Gran jugada de Ormazábal. Se entienden muy bien los dos. Como les decía, creo que esa dupla está muy muy aceptada, muy muy fuerte. Por el otro lado, Morales juega bien más individualmente. El Lea juega bien individualmente, aunque sigue perdiendo muchas pelotas. Pero lo que es por el lado derecho, lo que es Ormazábal-Guerrero, juega muy muy bien. Muy muy bien. Hacen una muy muy buena dupla. O sea, nada, Guerrero es un todocampistazo. Corre muchísimo, juega muy bien. Buena definición, buena definición. Y tiene que estar donde tiene que estar. O sea, obviamente ahí debió haber aparecido Nico Guerra o los nueves que tenemos. Pero nada, Guerrero a veces aparece por derecha, a veces por izquierda, a veces baja. Lo viene al segundo tiempo más como de 10 de repente, como distribuyendo. Muy bueno Guerrero, weón. Demasiado bueno. Bueno, acá la chilena de Pons, que sinceramente hizo más que Nico Guerra en los minutos que jugó. Muy bien, entró, entró más enchufado. Yo, si en el día de mañana ni Dios lo quiera, se lesiona el chorro y ojalá esté la próxima semana. Me gustaría ver más a Pons. Creo que Guerra ha tenido muchas oportunidades, muchas oportunidades, demasiado. Bueno, si nos vamos a Pro Miedos, aparece la tabla, ya actualizada obviamente en vivo, con la U, líder absoluto. Ya éramos líderes de la fecha anterior. Bueno, con Deporte Iquique, perdió con Copiapodos 3-0 sorpresivamente. 19 puntos, 7 partidos, 6 ganados, 1 empatado, que fue un regalo. Cobresal no ha hecho nada en el resto del campeonato. El único que le ha sacado puntos es por ahí otro empate y a la U, o sea, perdió con la Cato. Que la Cato también es uno de los peores rendimientos, o sea, de la tabla para abajo. O sea, no es por mirar en menos. El año pasado estábamos ahí igual. Pero, si hablamos de actualidades, de los peores del campeonato. Nada, me parece que la U está jugando un fútbol excelente. O sea, hay mucha firmeza en lo que es la defensa. Entró Retamal, lo hizo bien. Entra el jugador que entre, lo hace bien. Menos Nico Guerra, que para mí Nico Guerra es un caso aparte. O sea, se le ha dado la oportunidad varias veces a lo que es Nico Guerra. Y no la sabía aprovechar. No la sabía aprovechar. Para mí, podría darle un poco más de minuto a Pons. Que contra Cobreloa también lo vi, que entró bien. O sea, di un par de pivoteos por ahí. Siento que hace más daño. Obviamente no son Chorri Palacio. Que Chorri Palacio. Lo he criticado, obviamente. O sea, perdió gol. El año pasado no lo hizo tan bien. Pero es mucho mejor que Pons y Nico Guerra. O sea, es un facto. A Sadi jugó pocos minutos. Me gustaría verlo más. Siento que, siento que si se enchufa a Sadi, entrando en los segundos tiempos, no es que vamos a salir campeones. Derechamente es que les vamos a pasar por encima a todos. O sea, a Sadi tiene fútbol para... No sé. Me encanta a Sadi. Es que es buenísimo. Pero, no sé. El tipo entra desenchufado, entra desenfocado. No sé qué le pasa. Pero eso. Eso es más o menos mi análisis. Obviamente el partido puede tener más o menos la razón. Un me gusta, un comentario se agradece. Nos vemos. Chau, chau. Chau. ¡Gracias!